el profesor jesús he escuchado algunas teorías de los de algunos académicos perdón sobre que esta relación de jesús y juan como primos como parientes es más teológica que histórica que no hay forma de conectarlos históricamente o al menos no de certificarlo que me puede decir usted respecto a esta relación los evangelistas lo que lo que buscaban era una manera de conectar ambos legados de conectar a jesús con él magnifica todas estas cosas que no desde que se produce de la visitación de maría a isabel todas estas cosas es importante no en él que juan no se se moviera de gozo no en el vientre de isabel todas estas cosas para corroborar el que juan está por debajo de jesucristo que está conectado con él está familiarizado con él directamente por no por por lazos por lazos genéticos no por por dinastía también de alguna forma porque es sagrado no en el sentido de que juan es hijo de un sumo sacerdote todas estas cosas no es importante no estas estas conexiones no que se producen entre entre ambos entonces en ese sentido si se puede entender más desde un punto de vista literario que histórico imaginemos no hagamos el esfuerzo de decir es así de literario hagamos hagamos el esfuerzo podría ser no no existe no existe una traba para para eso en el sentido de qué quiere decirnos los evangelistas desde un punto de vista teológico de desde la perspectiva que podamos tener ahora de la teología de la historia de la sociología todo desde nuestra perspectiva acabamos desechando elementos que que parezcan en cierto modo superfluo con o con o que no conecten con con la mirada actual más más científica entonces en ese caso digamos que habría que retirar toda esta parte de retirar toda esta parte del mismo modo que en la actualidad no se está desechando gran parte del material del nacimiento de cristo de los dos de lo que no de lo que no puede ser corroborado a ciencia cierta no porque no no existe un existe más un mensaje que un que un sentido histórico aún así como digo tampoco hay criterio para para desecharlo pertenece más a la tradición que a la historia pero aún así las fuentes son son las fuentes entonces no queremos ir recortando partes que como el tema de flavio no de conectar los evangelios con flavio jose porque al final sólo podemos ver en qué partes conectan y que podemos darle un sentido más allá de lo que dicen si hiciera la biografía de cualquier persona apartarían todo y sólo dirían nació en tal día y fallecía en tal día y poco poco que decir realmente de una biografía de cualquier persona entonces si nos centramos en las fuentes en lo que en lo que nos dicen de juan el bautista básicamente sólo podemos sólo podemos decir eso históricamente sólo podemos decir que era un hombre de vida pública que bautizaban el jordán y que murió probablemente ejecutado a manos de herodes agripa merece la pena desechar el resto porque digamos que es sólo literatura ahí es donde habría que valorar el punto de hasta no hasta donde podemos llegar no para para hacer una reconstrucción biográfica de un personaje tan antiguo con tan propósito y como digo en ese sentido forma parte de su biografía pero también es literatura entonces bueno la hipótesis que se maneja es que esto se trata de un constructo para hacer una conexión entre ambos movimientos entre ambos personajes pero de igual forma no se puede desechar completamente y fíjese que tampoco ni le aporta ni le resta a los movimientos en sí o sea realmente no cambia la teología por ejemplo si si este relato fue cierto o no exactamente no 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 puede no podemos desecharlo todo sencillamente porque queramos extraer solo solo lo básico solo la esencia de lo que de lo que nos quieren decirlo los evangelios que la fuente más antiguo que tenemos de eso con el evangelismo aún así como digo es una fuente que habla de jesucristo no que habla de eso con el evangelista como si quisiéramos reconstruir la vida de cualquiera de los apóstoles tenemos que desechar los apócrifos tampoco es necesario aportarlo aún sabiendo que la fuente más primitiva con más certeza tienen que ser los evangelios y aún así hay que depurar mucho para conseguir algo histórico algo científico desde el punto de vista actual y como digo todo 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 no habría que desecharlo porque de alguna forma siempre siempre tiene algún sentido que nos aporta nos puede aportar incluso a un dato histórico por ejemplo en las fuentes más antiguas se dice que Juan era una zeta una zeta que vivía en el desierto y que y que montizaba en el jesucristo eso es lo que dicen los evangelios ¿vale? eso es lo que dicen las fuentes más antiguas si hablamos de los de que los mandeos que lo veneran que tienen cierta antigüedad su texto estarían en un marco de la antigüedad tardía no hablan de un Juan así hablan de un Juan que es mandeo que no es judío y que y que está casado y que vive una vida como un mandeo justo digamos que es el mejor modelo de mandeo que pueda haber y pertenece a una fuente una fuente antigua aunque aunque está muy desarrollada a lo largo del tiempo con muchas añadiduras pero pertenece a unas escrituras antiguas entonces al final tenemos dos modelos diferentes totalmente diferentes de San Juan en el evangelista son modelos antiguos tenemos uno más antiguo que otro pero antiguo de tradiciones que que vivían del ámbito de Palestina entonces en qué podemos fiarnos para hacer una reconstrucción histórica lo ponemos solo como un judío más quitamos la parte de las tetas claro es que esos son datos importantes que al fin y al cabo puede ser pura literatura para hablar de que era un hombre extraordinariamente religioso pero cuál es la visión de extraordinariamente religioso ahí es donde está digamos el contexto cómo podemos hacer que ese dato sea realmente importante o directamente hay que desecharlo todo como se ha intentado ver en biografías de Jesucristo como un sencillo campesino sabemos que no sabemos que eso no es así incluso podríamos ver la historicidad de Juan el Bautista más por la historicidad de Jesucristo que por la historicidad de Juan el Bautista que por la historicidad de Juan el Bautista que por la historicidad de Juan el Bautista ¡Suscríbete al canal!